Children of Bodom es básicamente una de las grandes bandas que nos ha dado Finlandia Uno de los grandes referentes del death metal melódico pero también mezclado con ciertos toques del power metal, del metal neoclásico Y obviamente dentro de sus 10 álbumes hay unos trabajos excelentes Pero más que nada sus primeros 3 álbumes son unos clásicos del metal extremo de finales de los 90 Unos álbumes brutales y también una banda genial que desafortunadamente llegó a su fin el año pasado Pero pues esperemos a ver que es de par al futuro para Bodom After Midnight Así que por eso esta es la historia de Children of Bodom desde Inearted hasta Bodom After Midnight Nos vemos al final del video Todo inicia en Finlandia en 1993 Cuando a sus 14 años el guitarrista Alexi Laijo y el baterista Jaskar Raticainen se juntan para formar una banda Este grupo sería llamado Inearted Los dos se conocían desde su infancia y tenían gustos musicales similares Admirando especialmente a bandas como Dissection, Entombed y Obituary Y a otras más clásicas como Iron Maiden, Wasp, Judas Priest y Metallica Con la ayuda del bajista Samuli Mietinen graban su primer demo Implosion of Heaven en agosto de aquel mismo año Samuli fue el compositor principal de la banda durante dos años Hasta que se muda a Estados Unidos con su familia Pero aún así dejó compuestas las letras para el siguiente demo del grupo Ubiquitous Absence of Remission Que fue grabado en 1995 En él, Laijo y Raticainen incluirían teclados que ellos mismos tocaron por separado Con esto, Laijo asumiría el rol de compositor principal Mientras tanto, Raticainen también tocaba el corno francés en una big band de su pueblo Y allí conoció a Alexander Kuopala Un trompetista que también era muy bueno en la guitarra Así que al hablar con él sobre Inearted Kuopala entra como guitarrista de la banda Para completar una formación más estable Contactan al bajista Genka Cepala A quien conocían desde años atrás Y al tecladista Janis Pirisjoki Junto a ellos, Inearted graba su tercera demo Shining Aún así, ninguna discográfica se mostró interesada en ninguno de los tres demos Por lo cual, la banda se mantuvo casi desconocida tocando en algunos bares locales Cansado de esto, Laijo propone que graben su primer álbum de manera independiente Para esto, la banda empieza a componer nuevas canciones Y a pulir algunas ideas de sus demos Pero el tecladista Janis empezó a faltar a los ensayos Y debido a su falta de compromiso, Laijo lo echa Y lo reemplaza con un amigo de Raticainen El pianista de jazz, Jani Wirman Wirman sería la pieza clave para lograr el sonido que la banda tanto buscaba Así que con él acompañando a Alex y Laijo en la escritura de la música Empiezan a componer lo que sería su álbum debut Al mismo tiempo, Laijo logra contactar con una pequeña discográfica en Bélgica Que acepta publicar su trabajo apenas estuviera totalmente compuesto Pero la suerte la encontrarían cuando los demos de este nuevo álbum Llegan a manos del vocalista de la banda Die Serpent Al escuchar las canciones, este contacta rápidamente con el jefe de Spine Farm Records Quien también se mostró impresionado por las canciones Y les ofrece un mejor contrato de distribución en toda Finlandia La banda claramente acepta esta última opción Pero como ya tenían firmado un contrato con la discográfica belga Bajo el nombre de Inerted Deciden cambiar de nombre para liberarse de cualquier obligación legal La idea surge cuando empiezan a buscar nombres en una guía telefónica De una cabina junto a las orillas del lago Bodom Ahí se dan cuenta que Bodom es un nombre con un buen impacto Y al investigar un poco sobre el lago Descubren que en los años 60 había ocurrido una masacre de varios niños en el mismo sitio Por lo cual deciden que el nombre de la banda sería Children of Bodom Así firman con Spine Farm en Finlandia Y lanzan su primer álbum de estudio en 1997 El mítico Something Wild Que incluye temas como Death Night Warrior Red Light in My Eyes Parte 1 y 2 Y Lake Bodom Un video fue grabado para la canción Death Night Warrior Y fue casi un total desastre Pues fue de bajo presupuesto Y la banda tuvo que tocar varias horas bajo la nieve A una temperatura de menos 15 grados centígrados Con todo esto El disco fue un total éxito de una sorpresa en Finlandia Y recibió críticas muy positivas Esto hizo que Nuclear Blast Rápidamente firmara un contrato Para distribuir el disco a nivel mundial La hijo afirmaría que al grabar Something Wild Intentó imitar a su ídolo Yngwie Malmsteen Por lo cual este es el disco de la banda con mayor influencia neoclásica Y aunque esto no fue de su total agrado Ha dicho varias veces que es el álbum más importante de la banda Pues los puso en el mapa A pesar de su tremendo éxito La gira de la banda estuvo incompleta Ya que Janie Wirman se ausentó varios meses de la banda Para terminar sus estudios universitarios Por ello La hijo le pide a su novia de aquel entonces Kimberly Goss A que toque el teclado para los conciertos Después de que la gira finalizara Kimberly le pide a la hijo que se una a su nueva banda Synergy Pero esto no impide que la hijo y el resto de la banda Empiecen a componer su siguiente disco Una vez que Janie Wirman termina la universidad El siguiente disco sería igual de legendario Hate Breeder Fue lanzado en 1999 Teniendo clásicos como Silent Night, Bottom Night, Bed of Racers, Children of Bottom y la brutal Downfall El álbum fue un éxito a nivel mundial Encabezando las listas en varias partes de Europa E incluso alcanzando el mismo nivel de popularidad en Asia Con esto la banda se va a una gira en Japón con Synergy e In Flames Y durante aquellos conciertos graban su primer álbum en vivo Tokyo World Hearts Inmediatamente Children of Bottom se pone a trabajar en su tercer álbum Pero para esto deciden usar el estudio de Peter Tachtren en Suecia Allí componen las canciones de su siguiente álbum El tercero del que se considera la gran trilogía de álbumes de Bottom El disco de portada azul Follow the Ripper Con canciones también clásicas como Follow the Ripper Bottom After Midnight Y las icónicas Every Time I Die y Hate Me Como particularidad en este disco la banda mostraría influencias del power metal melódico europeo Por lo cual a veces se le suele enlistar no solo como un disco de death metal melódico Sino también de power metal Después de la gira entran a grabar su cuarto álbum Este sería llamado Hate Crew Dead Roll Lanzado en 2003 Y que cuenta con canciones como Needle 24-7, Six Pounder y Angels Don't Kill Con un sonido similar al del anterior Follow the Ripper El disco volvió a ser todo un éxito en Europa y Asia Y aumentó su popularidad en los Estados Unidos Pues el video de Needle 24-7 tuvo una rotación intensa en el programa Headbangers Ball de MTV Aquel mismo año la banda fue premiada como el mejor grupo del año en Finlandia Durante la gira que estaban haciendo en Estados Unidos para consolidarse en el país Alexander Kupala abandona a la banda sin previo aviso Alexi Laijo después diría que todo tuvo que ver con la nueva novia que Kupala tenía Y que por ella decidió dejar la gira y a la banda Alexi llamó entonces a su compañero de la banda Synergy Rup Latvala para que tocara en el resto de las presentaciones Latvala era uno de los ídolos de Laijo Pues fue una de las personas que empezó el movimiento del heavy metal en Finlandia durante los años 80 Después de finalizada la gira Rup Latvala entra oficialmente a Children of Bottom Su primera grabación con el grupo fue LP Trashed, Lost and Strongout Que contenía varios covers Incluyendo uno de la canción de Britney Spears' Oops I Did It Again Varias de las canciones de este EP fueron incluidas en el siguiente disco de estudio El recordado Are You Dead Yet? de 2005 Que tiene temas como Are You Dead Yet? If You Want Peace, Prepare for War e In Your Face Varias controversias rodearon a aquel disco La primera fue que muchos fanáticos criticaron el cambio de sonido de la banda Que en este álbum experimentaría con sonidos del metal industrial Y disminuyeron la parte melódica Y la segunda fue que el video musical de Are You Dead Yet? Que incluía escenas bastante gráficas Fue protagonizado por dos menores de edad Ashley Matthews que tan solo tenía 14 años de edad Y que en el futuro sería conocida como Riley Raid La famosa actriz de cine para adultos Y Collie Brocato de 16 años Aún así el disco fue un éxito especialmente en Estados Unidos Al año siguiente, en 2006 La banda graba su primer DVD en directo en Estocolmo, Suecia Llamado Chaos Ridden Years En aquel mismo año Alexi Laijo fue declarado por la revista Metal Hammer Como el mejor guitarrista de 2006 En 2007 graban su siguiente disco Blood Drunk Con canciones como Hellhounds on My Trade Blood Drunk y Smile Pretty to the Devil Este disco vio aún más disminuidos los aportes melódicos en guitarras Y por parte del teclado de Johnny Weirman Y adquirió un sonido muy cercano al thrash metal Aún así, aunque le fue bien comercialmente Muchos de los fanáticos de siempre se mostraban decepcionados Por el nuevo rumbo musical La gira del álbum tuvo que cortarse antes de acabar Ya que Alexi Laijo sufrió una caída que afectó su hombro Así que entraron a estudio a grabar un disco de versiones Este se llamó Skeletons in the Closet E incluía covers como Looking Out My Back Door De Credence Clearwater Revival Rebel Yell de Billy Idol O Aces Hike de Iron Maiden Después de su gira del 2010 Entran a estudio en Estados Unidos a grabar su siguiente trabajo Bajo la producción de Matt Hyde Quien impulsó a la banda a adquirir un sonido más cercano Al de las bandas del llamado New Wave of American Heavy Metal Por eso es que Relentless Reckless Forever Con canciones como Shovel Knockout Round Trip to Hell and Back Y Was It Worth It Suena similar al sonido de bandas como Lamb of God Machine Head E incluso algunas bandas de metal core melódico Más tarde Laijo y Weirman dirían que este es el álbum que menos les gusta Pues siente que fueron presionados para producir un sonido con el cual no se sentían cómodos Por eso en sus siguientes lanzamientos La banda trataría de recuperar el característico sonido del death metal melódico Con influencias del power metal que los hizo tan recordados en sus primeros discos El primer intento fue el álbum Halo of Blood de 2013 Que con temas como Transference o Halo of Blood Intentó recuperar aquel sonido El disco tuvo una mejor recepción crítica Pues muchos lo recibieron como la vuelta hacia el sonido clásico Durante la grabación de su siguiente disco El guitarrista Rup Latvala fue expulsado Este último diría que se sintió apuñalado por detrás por el resto del grupo Pero Laijo afirmó que Latvala había perdido la motivación de seguir en la banda Por lo cual fue reemplazado momentáneamente por Antti Weirman El hermano de Gianni Weirman A Halo of Blood le siguió el disco I Worship Chaos en 2015 Que incluye canciones como I Worship Chaos y Morrigan En este disco la banda afirmó querer recuperar el sonido de su primer disco Something Wild El álbum fue recibido de manera similar a Halo of Blood Y aunque no alcanzó el estatus de culto que sus primeros discos Sigue siendo reconocido como un buen trabajo de death metal melódico El grupo pasó los siguientes 4 años en giras Y a la salida de Antti Weirman en la guitarra Laijo contrató al guitarrista sueco Daniel Freiberg Con él entrarían en 2018 a grabar su décimo álbum de estudio Hext fue lanzado en 2019 Con los temas Undergrass and Clover Hext y Platitus and Borrowed Words como sencillos principales Este disco mostró el incremento del sonido neoclásico Que ya venían recuperando Y por algunos es considerado el mejor álbum desde su vuelta al sonido clásico Sin embargo y de manera inesperada En noviembre del 2019 La banda anunciaría que tocarían un show final en diciembre Después del cual se disolverían El concierto fue llamado A Chapter Called Children of Bottom Un capítulo llamado Children of Bottom Que se llevó a cabo en el coliseo principal de Helsinki en Finlandia Después del concierto se reveló que la causa de la disolución del grupo Fue que Birman, Ratikainen y Sepala Ya no se podían entender ni encontrar puntos en común con Alex y Laijo Por lo cual decidieron abandonar la banda Laijo pretendió seguir junto a Freiberg bajo el nombre de Children of Bottom Pero un juez en Finlandia Sentenció que Laijo no podía usar aquel nombre sin el permiso de sus excompañeros Por lo cual junto a Freiberg Y con la ayuda del ex bajista de Santa Cruz Mitja Toybonen Y el baterista de Paradise Lost Walter Ribairinen Alex y Laijo funda Bottom After Midnight El nuevo grupo con el que pretende seguir el gran legado Y el camino de Children of Bottom Y bien gente con esto terminamos el video del día de hoy Ya saben que aquí en la caja de descripción Queda una lista de reproducción con todas las canciones de los EP's De los demos, de los discos de estudio que nombré en este video Para que se sollen hacia una maratón de Children of Bottom También si les gustó el video déjenme su me gusta Y compartanlo con amigos, familiares, no sé, fanáticos del metal Que haya por ahí y de la banda También si es la primera vez que llegan al canal Suscríbanse y den click en la campanita Para recibir todas las notificaciones de mis videos los jueves y domingos Y síganme en mis redes sociales Que por ahí también hago encuestas, preguntas Cuando a veces me quedo sin ideas Por ahí también las consulto Y bien eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video una vez más Este ha sido Alejo Frongel Nos vemos el próximo jueves y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!